Y tras 10 meses al mando del Centro Penitenciario de San Antonio, el Teniente Coronel de Gendarmería Alcaide Johnny Avilés dejó su cargo para emigrar a la región metropolitana, donde cumplirá labores en el Centro de Reclusión Colina 1. En noviembre del año pasado, el Teniente Coronel de Gendarmería Alcaide Johnny Avilés recibió una llamada del alto mando señalándole que debía ser trasladado de San Antonio a la región metropolitana. No lo pensó dos veces y debió acatar la decisión, que si bien en un principio fue triste y dolorosa, con el correr de los días se transformó en una muestra de confianza hacia su persona. Diez meses estuvo al mando del Centro Penitenciario de San Antonio, el Alcaide Johnny Avilés, tiempo en el cual logró imponer un sello al interior del recinto. Dignidad y transparencia fueron conceptos implementados diariamente, los cuales se pudieron apreciar tanto en los buenos como en los malos momentos. El balance es totalmente positivo, de un aprendizaje tremendo, en lo que tiene que ser con el trabajo en equipo, con las distintas plantas en la unidad. Llego en un momento en el cual creo que era el adecuado, una destinación que la considero de fortalecimiento en mi carrera funcionaria. Me encontré con un penal estabilizado y al día de hoy en las mismas condiciones, de manera que el balance es totalmente positivo en lo que es gestión también, y en lo que es el trabajo cotidiano, en el día a día, con las relaciones, con el personal, satisfactorio. Su próximo destino será Colina 1, un lugar sin duda totalmente diferente a San Antonio, desde el número de internos hasta la empatía con los funcionarios y la comunidad. Desafíos inconclusos que espera que se concreten con la llegada del próximo alcaide y la satisfacción de dejar un buen recuerdo en sus pares, tienen a Avilés conforme y ansioso con este nuevo paso en su carrera, la cual el 2017 cumplirá 25 años. Positivo. Es un aprendizaje tremendo, como lo dije antes, es un establecimiento con la infraestructura que tiene, bastante compleja dentro de, además que es un establecimiento que está dentro de la cota inundación, de manera tal que tiene un atributo distinto, que no lo tienen los otros penales del país, salvo otros cuatro que existen en el bien nacional, de manera que es totalmente positivo el aprendizaje. También hubo momentos críticos en estos 10 meses, los cuales no se olvidan, como el fallecimiento de dos reclusos y la manera de darlo a conocer a sus familiares. Varios temas tuvimos en mi gestión, pero creo que el más gravoso y en todo orden de cosas tiene que ver con la pérdida de las vidas humanas. Dos jóvenes fallecieron acá por acciones de riñas entre internos, son cosas que te marcan, porque finalmente tú tienes, eres la cara visible de la administración, tú tienes que comunicarle a los familiares lo que ocurrió y en las circunstancias y qué vamos a hacer después. Entonces eso deja huellas, pero finalmente, insisto en algo, no es solo el trabajo de uno, tiene que ver con los equipos, eso es la base de los cimientos que hacen que una instalación, que una organización sea de excelencia. Por ende, ese fue uno de los momentos más complicados que viví como persona, que soy, el comunicar, decirle a un familiar que falleció tu hijo. A su vez, acercarse a los familiares de los reclusos, escucharlos, atenderlos, era algo que Avilés realizaba diariamente, ya que cada reo tiene derechos, como todo ser humano, y el hecho de estar privado de libertad no significa que no tenga problemas y no pueda ser visitado por sus seres queridos. El solo hecho de tener autoridad, nada me dice que soy una buena persona. Creo que el tratar bien a un sujeto, a una persona, a un ciudadano, cada vez que viene a la unidad, eso es distinto. Siempre le dije a mi personal, si bien los días miércoles se dan audiencia, si una mamá, o un papá, o un hermano de un interno viene un día distinto, tiene que acceder al alcaide. Por algo viene, algo necesita comunicar, algo le está ocurriendo. Por ende, no hay que frustrarle ese espacio, hay que permitir. Finalmente es el alcaide que él decide si lo acepto o no acepto una audiencia un día distinto. Pero yo atendía a todas las personas, porque eso es lo importante. De manera que la persona se va gratificada o desolada, pero es atendida. Y eso es lo principal. Fueron 10 meses al mando de un centro penitenciario, el cual no olvidará Avilés, ya que cientos de historias se forjan día a día en el lugar. Los problemas son constantes y la realidad de los internos golpean. Sin embargo, pudo impregnar dignidad, transparencia y un legado, el cual a pesar del poco tiempo generó una forma de mando que provocó el aprecio y agradecimiento de funcionarios, autoridades y principalmente de los sanantoninos. En verdad es algo muy particular. Estar alejado de la familia por tanto tiempo, en la que uno se debía a su trabajo, estar prácticamente casi toda la semana acá, en ocasiones poder viajar a Santiago y estar con la familia, como que hace distingo de las relaciones con tu grupo. Pero eso se sostiene con los afectos y los cariños de la gente. Considero y muy respetuosamente lo voy a decir, el sanantonino es una persona muy afectuosa, muy cariñosa. Lo viví todo el año en las distintas actividades que tuve, como en actos sociales. Entonces, no era menos cada vez que salía de uniforme a distintos lugares, en donde la gente se me acercaba, personas que estando con sombreros se levantaban el sombrero, en especial el afecto que le tengo a mi peluquera. Curiosamente, ella en una oportunidad para Navidad me hace un pequeño obsequio. La verdad es que me descolocó porque nunca pensé que eso iba a ocurrir, pero tiene que ver cómo uno es, cómo se expone hacia la sociedad. Y eso es lo gratificante, que uno no se da cuenta que a uno lo están observando y por sobre todas las cosas que le tienen afecto. Su cercanía con los medios de comunicación quedará marcada, ya que tanto en los momentos buenos como especialmente en los difíciles, Avilés dio la cara y no privó de información a la prensa, algo que se pudo palpar en la buena relación del alcaide con Canal 2 Televisión y Chile en FM. Éxito teniente coronel de Gendarmería Alcaide, Johnny Avilés. San Antonio lo esperará con las puertas abiertas, si alguna vez el destino lo trae nuevamente hasta estos recovecos.